¿Puedes comprar huevos? Hoy un maple de huevos, ¿cuánto sale? ¿2.400 mangos un maple de huevos? Caminando, ¿no? Como decía Alita, camine, señora, camine. La docena de huevos, ese que vos tenés ahí, eso cuesta 1.200 pesos por lo menos. 1.200, 1.400. Huevo blanco. El mediano, no el grande, ¿eh? El mediano. Sí, sí, sí. Sí, guarda que a veces ese precio es para huevos chicos también, ¿eh? Bien, bien. Si hubiera que comprar una calabaza, ¿debe ser de lo más caro en la verdurería? ¿La calabaza? Sí. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. ¿Nutritiva para los pibes? ¿Cuántas familias argentinas pueden comprar una calabaza hoy en una verdurería? Son muchas menos, porque aparte eso empezó a ser más caro. Y además, se supone que en el medio de la inflación, bueno, acá tenés, esto es lo que se supone que es lo más barato para la gente, tenés. El kilo de papas, en algunos lugares en los últimos días, lo estuvieron vendiendo a 1.100 pesos. Un robo. Sí. Es un robo. Es un robo directo. Esas papas que vos tenés ahí. Esta papa blanca que tengo acá. Sí. Esa misma. La papa blanca, para quien no sabe, es la papa negra lavada, ¿no? Lavada. Es la papa blanca. Exactamente. Simplemente alguien la pasó por agua, le sacó la tierra y nada más. Te cobran 300, 400 pesos más por kilo por la diferencia. Sí. Un robo a mano armada. No es un robo, no es un robo, vos compras la papa negra. Sí, pero es un robo. ¿Cómo nos van a cobrar 1.100 pesos la papa blanca? Pero esa es la magia del mercado. ¿Se entiende? Comprá la papa negra. ¿Por qué vas a comprar la blanca? Muchos compran papa blanca porque directamente no les venden papa negra porque no hay. Bueno, ¿y por qué no hay? Porque no hay control. No, porque están controlando tanto a la gente que produce que no la dejan producir. Vos tenés derecho a cobrar lo que corresponde para que puedas mantenerte en el mercado. Sí. ¿En qué cabeza cabe que el Estado puede decidir a qué precio vos vas a vender la cosa que producís? Vos sabés que de que sale una papa de un productor de papa hasta que llega a la verdulería de barrio, ¿sabés cuánto sobreprecio han tenido de manera extraordinaria? Bueno, ¿y por qué? ¿Quién pone esos tongos? En muchos casos innecesarios. ¿Y quién pone esas regulaciones? En muchos casos innecesarios. Bueno, tratá de pasar un fiambre de provincia capital y ahí vas a ver todos los tongos que tiene el Estado en el medio que hay que sacar. ¿Cómo, candidata a diputada, te digo que eso es una de las cosas en las que más voy a trabajar? En ver qué leyes y qué tongos del Estado del hogar para que sea más fácil comerciar. Te voy a decir algo, mirá, la banana, el huevo y la papa en 7 días aumentaron 100%. Pero es una inflación, no es culpa del comerciante, es culpa del Estado por seguir imprimiendo dinero para mantener su gasto público, su clientelismo político. Es culpa únicamente de la inflación porque te cuento, yo voy a comprar, me gusta hacer las compras, y camino, verdulería de barrio, un morrón rojo, un morrón rojo en una verdulería me lo querían cobrar 750 pesos. El mismo morrón rojo a una verdulería a 150 metros de distancia me lo cobraron 520. Es decir que hubo casi 300 pesos de diferencia en 150 metros. Porque no hay señal de precios. No es únicamente la inflación, es la viveza de muchos. No, no es viveza, depende de lo que le haya costado a cada comerciante. Es la viveza de muchos. Depende de lo que le haya costado a cada uno de los comerciantes conseguir ese morrón. No, van al mismo mercado, a la misma terminal, Lidia. No es culpa del comerciante, no hay señal de precios por la inflación. Hay abusos por parte de algunos comerciantes, Lidia. Yo lo viví en el 89, porque no es abuso. El comerciante quiere sobrevivir. A costa mía quiere sobrevivir el comerciante muchas veces. El comerciante es un civil, igual que vos, que tiene que comer, que tiene que pagar alquiler, que tiene que mantener a sus hijos, a su familia. Entonces, ¿cómo sos vos? ¿Por quién sos vos? ¿O quién es el Estado para decirle al comerciante a cuánto tiene que vender los productos? Y si el precio no te gusta, andá a la otra robelería. Cuando no vende, se queja porque no vende por la inflación, pero está sacando el rédito de un precio que no se tiene que cobrar, Lidia. Bueno, que se queje y baje los precios. Ah, eso es otra cosa. Ese es el mercado sin regulación. Pará, ¿qué más? ¿Qué tenés ahí? ¿Banana? ¿Cuánto está el kilo de banana? En algunos casos está a 1.500 pesos, en otros está a 1.200 pesos, en algunos lugares en los que está barato. 1.500 pesos un kilo de banana. ¡Banana! ¿Cuánto 1.900 te lo quisieron cobrar? ¿En dónde? ¿En Olivos? Pero escuchamos, estamos en invierno. Bueno, hay que avisar a Alberto que baje la banana. Yo lo que no entiendo de esos tres productos que decís, son la banana es la única que viene de afuera. El resto son de acá. Sí, hay banana boliviana, banana ecuatoriana y banana brasileña. Exactamente, la papa de Balcarce, el huevo del huevo. Bueno, pero te decían que la papa aumentaba por el tema de cuestión climático, ¿no, Miguel? Sí, eso es lo que dijeron. Estábamos hablando con los chicos que trajeron la mercadería que se me fueron. ¿Cómo se llaman los chicos que vinieron gentilmente y no les pudimos dar espacio? Juan Pablo de la Villa nos contaba, por ejemplo, que la bolsa de papas sale en promedio 4.000 pesos. La bolsa tiene muchos kilos, la bolsa de papas. Entonces, ¿cómo una bolsa de papas grande que sale 4.000 pesos para el que va a dedicarse a vender termina después en la góndora a 1.100 pesos el kilo? Es un delirio total. Bueno, anda a buscar la voz al mercado central. Anda a buscar la voz al mercado central y fíjate cuánto gastas de nafta, de peaje, ¿sí? ¿Y cuánto te cuesta moverla? ¿Tenés auto para ir a buscarla? O sea, el comerciante tiene que ir al mercado central, ¿sí? Moverse, tiene que tener un establecimiento, tiene que pagar impuestos, tiene que tener empleados, quizás tenga, ¿no? Entonces, vos fíjate, si vos querés, podés ir al mercado central. Cuando yo era chica, mi mamá, a principio de mes, iba al mercado central, comprábamos para tener el resto del mes. ¿Por qué? Cuando yo era chica, te hablo de mi primera hiperinflación, ¿viste? ¿Qué es el chiste? Te invito a mi primera hiperinflación. Recuerdo de mi breve. Sí, sí, recuerdo de mi primera hiperinflación. Lo recuerdo muy bien, yo aprendí a sacar porcentajes a los 7 años. ¿Por qué? Y dije, porque mi mamá tenía comercio. Y no sabía si al día siguiente iba a poder seguir vendiendo. No podés reponer si no sabés el precio. ¿Vamos camino a una hiperinflación o estamos en una hiperinflación? Mirá, estamos peor que en el 2001. ¿Peor que en el 2001, decís vos? Sí. ¿Sí? ¿Estamos peor que en el 2001? Sí, tenemos más pobres, tenemos más indigentes. Vos, anoche caminaba yo por microcentro cuando terminé de hacer la denuncia. ¿Qué te encontraste? Y hay cuadras y cuadras de gente durmiendo en el frío en la calle, acá en Capital Federal, tirados en el piso. Vos sabés que hay gente en el aeropuerto durmiendo. Hay cada vez más pobres, jóvenes pobres, chicos pobres, que no van a poder desarrollarse adecuadamente para poder aspirar a más en la vida. Les va a costar mucho más. Bien, bien. Pará, pará que la gente se está fijando, la producción se fija mensaje de la gente. Dale, decime. Te cuento algunas diferencias que muestran este delirio de los precios. En Barrio Norte estaba como mostramos a 1.100 pesos. Se supone que las papas es el alimento más barato. 1.100 pesos en Barrio Norte. 700, 800 pesos en Abasto o en Villa Urquiza. 900 pesos en Retiro. O sea... Pará, no, repetilo, repetilo lentamente. Tomen nota, tomen nota. Ahora les voy a contar el ejemplo de la pechuga. Yo soy un tipo que camina mucho. Camina. Voy y cuido el bolsillo porque me cuesta llegar a fin de mes. Camino mucho. El tema de la pechuga de pollo, me quisieron cobrar 4 pechugas, 3.200 mangos. 4 pechugas, 3.200 mangos. Me parece que me estoy quedando corto. Y un compañero de trabajo la compra por un poquito más de la mitad. Corregime, Carlito, te escucho por acá. Corregime. 1.500 pesos de tiro de pechugas por mayor. Es decir, la mitad. Y lo vende al por menor después y termina ganando. Se dan cuenta que la inflación existe, no voy a ser hipócrita, existe y golpea a todo el mundo. Pero hay comerciantes que se abusan. Muchachos, vamos. Pero vos fijate que... Se aprovechan de la gente. Pero el costo de la venta está relacionado con el pago del alquiler en la zona. Porque no sale lo mismo un alquiler en Recoleta que José León Suárez. No, pero por supuesto, Lilia, no es lo mismo. O un alquiler sobre una calle principal que un alquiler a la vuelta. Entonces, vos no podés otra vez culpar al comerciante por cobrar distinto. Sí, pero yo no... Pará, pará, pará. Me estás malinterpretando. Yo no culpo al comerciante por cobrar distinto. Pero voy a hacer esto. Mirá, mirá, mirá. Una cosa que yo vaya a la verdulería y compre en una verdulería 6 huevos o un maple de huevo a 2.200 pesos y en otra verdulería o comercio de la zona a 2.300 con una diferencia de 100. Y muy distinto es que vaya en el mismo barrio, una verdulería, el mismo huevo, el mismo número de huevo, el maple a 2.200 y otro me lo quiera cobrar a 2.700. Bueno, no vayas a esa verdulería. Pero se entiende que sí hay un aprovechamiento de algún sector comercial. Bueno, entonces es un mal comerciante. Ah, bueno, pero entonces me da a la derecha. No vayas. Nadie te obliga a ir a esa verdulería donde te cobran mucho más caro. No, por supuesto, no compro en el lugar más caro. Anda a la otra. Pero se entiende lo que estoy marcando, que hay abuso de algunos comerciantes. Malos comerciantes. Malos comerciantes. Y hay una falta de control, Lilia, por parte del Estado. Pero no tiene que haber control. El control lo hace vos solo. O sea, Lita de Lázaro decía, buscá los precios. Camine. Listo. La gran lista. ¿Sabés qué? El castigo lo pone el consumidor, no el Estado. El Estado tiene que apartarse lo máximo posible porque toda intervención estatal arruina la dirección humana. Pará, si Mila era el presidente, no haría control de precios. No habría control de precios en un gobierno de miguelio. Escasez. Bien. Está probado. Hace 4.000 años que se sabe esto. Y nuestros gobernantes lo saben. Pero ¿por qué lo ponen? Porque son populistas. Son populistas y quieren echarle la culpa al comerciante y poner a la gente en contra. Pensé que ibas a utilizar otra palabra. Pensé que ibas a utilizar otra palabra. Incapaces quizás. Dame mensajes, dale. Dame mensajes. Hay que buscar precios. Hoy en la feria pagué el kilo de banana a 450 pesos. ¿Dónde están los 1.500 pesos? ¿Cuánto? Pará, el kilo de banana, 2.000, ¿cuánto? No, no, no. 450 pesos. Ah, ah. De zona sur. Bueno, pero porque es barrio y zona sur. Yo también la consigo más barata que los 1.500 pesos. Mirá, y dice, la frutilla en un puesto salía un cuarto, 850 pesos. ¿Qué es frutilla? Ya hace tanto que no como una frutilla. No, yo tampoco. Y en otro puesto salía el kilo 1.600. Ahí tenés, bueno, qué sé yo, el cuarto, 850 y el kilo 1.600. Fede, vos que vivís en Palermo, sos un tipo adinerado. Uno de los pocos de este programa. Adinerado sos todo. ¿A cuánto conseguís, por ejemplo, el kilo de banana en Palermo? ¿Comprás banana? No, no. ¿Porque vas al gimnasio? Como mandarina y manzana. Sí, ¿y a cuánto conseguís el kilo de mandarina? El kilo de mandarina está... ¿Con semillas o sin semillas? ¿Bergamota o no? No, bergamota siempre. Sí, más grande. 800 pesos el kilo. ¿Hay bergamota sin semillas, pregunto? No sé. Es más dulce que la mandarina común. Pará, kilo de papas en Barracas, 600 mangos. Sí, la diferencia entre los barrios, mirá. Kilo de papas en Barrio Norte, 1.100. Casi el doble. Ahí se excedieron un poco. Pero te das cuenta. Ahora, claro, me vas a decir que el alquiler en un local en Barrio Norte es mucho más caro que en Barracas, lógicamente. Y sí. Pero justifica el doble. El 100% de aumento. Pero andá, mirá el precio de los alquileres. Sí. Bueno, pero pará. Y con la ley de alquileres, peor todavía. Dani, te cuento algo de los alquileres. En el caso de Barrio Norte, que lo tenés a 1.100 pesos, por ejemplo, Barrio Norte está bastante cerca de Retiro. En Retiro, el kilo de papas está a 900 pesos. Sí. Entonces, en alquileres, en zonas donde los alquileres son similares, incluso hay diferencia de precios. En Retiro, 900 pesos del kilo de papas. En Barrio Norte, 1.100 pesos del kilo de papas. A pasitos, ¿no? Muy cerca, a unas cuadras. A unas cuadras. Entonces, ahí los alquileres son similares. Es distinto a la diferencia entre Barracas y Barrio Norte. Y a pesar de eso, aumentan los precios. Y el alquileres no es el único. Pero el costo del alquiler no es el único. La luz, el gas, todo lo demás. Sí, también cuándo te cuesta llegar ahí, cuándo te cuesta reponer. Y también, sí, otra vez, puede haber gente que quiera sacar una ventaja. Pero es normal. El ser humano siempre va a querer optimizar su beneficio. No, no. Y otra vez, el castigo tiene que ser normal. ¿No te parece abusivo más que normal? El castigo tiene que ir por parte del consumidor y no del Estado. Sí, es cierto. El consumidor, cuando está caro, no compres. Pero no es normal. Me parece que es abusivo la palabra. Es otro término. Después yo lo castigo como consumidor, Lilia. Pero no es normal. Pero no se tiene que meter al Estado. No tenemos esa cultura, ¿eh? No tenemos esa cultura de castigo. Pará, dame un mensajito. La gente opina. Mirá la cantidad de mensajes que llegan. Gracias por participar. Dale. Sí. Atención, nos dicen las verdulerías roban. Sí. Hoy fui al mercado central de Córdoba y los precios son regalados. A comparación de las verdulerías. Ejemplo, una bolsa de zapallo ancho, 900 pesos. ¿En dónde? ¿En Córdoba, dijiste? Sí, en Córdoba. Es un debate vacío el que hace, bueno, la muchacha, 100 elecciones. Pero bueno, se ve que lo encontró regalado. A ver, acá en Corrientes Capital, el kilo de papas cuesta 450 pesos a 110 kilómetros de Capital Federal y la papa lo traen de Valcarce, Provincia de Buenos Aires. Claro, Valcarce, la tierra papera. Dale, dale. Seguí, seguí que estoy recibiendo información de esto. Seguimos. Basta de inflación, no se puede más. Y hay chicos que la están pasando mal, eso es cierto. Hay mucha gente que no está pudiendo comer. Esa señorita está equivocada. ¿Quién? ¿Cuál? No sé, hay tres hoy acá. Hay tres señoritas hoy. Hay tres señoritas. Está equivocada. Hizo lo que hicieron a esa pobre abuelita. Ah, bueno, esto es del tema anterior, voy a ir al de abajo. El kilo de papa en la Ferrer está 400 pesos. Bien, regalado. Vamos a virar a la Ferrer. Vamos todos. Vamos a todos a la Ferrer. Dale, dale. 400 a 1000 pesos. Bueno, tenés en esto muchas diferencias de precios. Algunas veces lo que ocurre, Dani, es que tiene que ver con la estacionalidad del producto o porque hay sequía. Pero muchas de las críticas, sobre todo de asociaciones de consumidores, es que en los lugares donde se aumentan los precios, por ejemplo, que se lleva el kilo de papas a 1000 pesos, después, cuando se supone que cambia esta situación excepcional, los precios no bajan. O sea, suben el precio y después, cuando las condiciones cambian, no lo bajan como estaba antes. Bien, el aumento de alimentos en agosto fue del 27%, ¿correcto? Esa es la cifra aproximadamente, Miguel. Sí, porque además se cree que es el aumento del 27% porque tenés la devaluación del 22% y además eso se va a terminar viendo, sumado a todos los índices, a mitad de mes, cómo terminó la inflación de agosto, que va a ser muy distinta a todo lo que ocurrió antes por la devaluación el día después de las PASO. Chicos, búsquenme la canasta básica total, el mundo, lo tenemos, lo tenemos. Te pregunto, Lilia, el plan de moto cierra. Por favor, les puedo pedir, por favor, que dejen de decir que los precios aumentan, el peso pierde valor. No, no. Es la inflación. Y ponen controles y ponen tongos en el medio, impiden que funcione normalmente el comercio. Otra vez, no es que los precios suben, el valor del peso baja. La gente prefiere guardarse las papas, especular, porque es normal en el ser humano especular para tener un beneficio, cuidarlas porque últimas se las come y con los pesos, ¿qué hace? Porque por eso el peso no vale nada y no es que los precios suben. Dejemos de decir eso, el peso, el valor del peso baja. Se valoriza. Por eso es necesario dejar de imprimir y para dejar de imprimir hay que cerrar el Banco Central. Para, ahora me lo vas a explicar porque, doctor, fue en salida, muchas gracias. Doctora Velázquez, gracias por haberse quedado esta media horita más. ¿Qué tenés? Acá tenés, mirá, la canasta básica total, Miguel, todo tuyo, dale. Una familia de dos adultos y dos chicos. Sí. Necesito 311.730 pesos con 92. Sí, sí. ¿Qué incluye la canasta básica total hoy día en la Argentina? Incluye los alimentos, todos los servicios, parte de la educación, menos el alquiler. La canasta básica total.